Nueve sujetos fueron capturados por estar vinculados a diferentes delitos de peligrosidad en el departamento de Río San Juan. Así lo informó la Policía Nacional como parte de los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia. Delincuente capturado por robo con fuerza en el municipio de San Carlos, Manuel de Jesús Meneses, a quien se le ocupan accesorios para vehículos que eran objeto de robo con fuerza. Delincuente capturado por delito de robo con fuerza, Hélder Antonio Talavera, evidencia ocupada de delincuente, abanico y televisor. Delincuente capturado por delito de avigiato en el municipio de San Carlos, José Marcelino López Andrade, autor del delito de avigiato en perjuicio del ciudadano identificado con iniciales AAVM, hecho ocurrido en Comarca Morrido, municipio de San Carlos, un equino ocupado. Asimismo, el jefe policial destacó que a través de la campaña Mujeres por la Vida, Mujeres Paz y Bien, se capturó a cinco personas por cometer delitos que atentan contra la vida y dignidad de las mujeres. Investigadoras de la Comisaría de la Mujer en Río San Juan capturaron a cinco delincuentes. En el municipio de San Carlos, Daniel Pineda Izaguirre Nelson por el delito de violación, Imel Enrique Gutiérrez López por delito de violencia doméstica, Mercedes López Duarte por delito de violencia psicológica, Emeterio García Riva por violencia intrafamiliar y Brígido Rosario Gutiérrez Salazar por incumplimiento de deberes alimentarios. Bartolo de Jesús López García detenido por el delito de amenaza en el municipio de San Carlos. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Desde el departamento de Río San Juan, les informó Pedro Olivas, Noticias al Cierre.